Ahí ya está bien, a los carretos. Esa sí está buena, no como aquellos garabatos que tienen allá. Dónde nos va a llevar a ella. Ya. Ahí nos va a engrasar la correa. Se relajaron a donde paga, ¿qué coño? Se puso ese aparito. Tiene burro, le gusta la baila. 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 Gracias.